Cada vez que te miro Que por mi lado pasas Llego al convencimiento que estoy enamorado de ti Y como yo no puedo callar mis sentimientos Justo es que te diga lo que siento por ti Y a cada ratito siento un saltito como un latinito en el corazón Es que mi alma te llama, te llama y te clama Te pide besitos, cariño y amor Y a cada ratito siento un saltito como un latinito en el corazón Es que mi alma te llama, te llama y te clama Te pide besitos, cariño y amor Cada vez que te miro Que por mi lado pasas Llego al convencimiento que estoy enamorado de ti Y como ya no puedo callar mis sentimientos Justo es que te diga lo que siento por ti Y a cada ratito siento un saltito como un latinito en el corazón Es que mi alma te llama, te llama y te clama Te pide besitos, cariño y amor Yo que te di mi amor No me supiste amar Quiero que pienses mejor Ahora que pienses mejor Ahora que vuelves a mi lado Ahora que vuelves a mi lado Porque tú eres mi vidita La razón de mi existir Porque yo con mis caricias Doy aliento a tu vivir Y es que yo he nacido para ti Y es que tú has nacido para mi Y es que yo he nacido para ti Y es que tú has nacido para mi Dios que te di mi amor No me supiste amar Yo que te di mi amor No me supiste amar Yo que te di mi amor No me supiste amar No me supiste amar No me supiste amar Quiero que pienses mejor Ahora que vuelves a mi amor Ahora que vuelves a mi lado Ahora que vuelves a mi lado Y es que yo he nacido para ti Y es que tú has nacido para ti Y yo que te di mi amor No me supiste amar ¡Gracias!